El 13 de septiembre de 1847 es conocida por todos nosotros como la batalla de Chapultepec, aquella épica batalla donde ofrendaron su vida los niños héroes de Chapultepec. Y esta festividad, esta fecha para nosotros nos traía a la memoria en aquellos tiempos de nuestra infancia, de nuestra niñez, cuando nosotros en la escuela nos hacían pasar la lista de honor de los niños héroes. Y así decíamos, Vicente Suárez murió por la patria, Juan de la Barrera murió por la patria, Juan Escutia murió por la patria, Agustín Melgar murió por la patria, Francisco Márquez murió por la patria, Fernando Montes de Oca murió por la patria. Y inmediatamente nos viene a la memoria la imagen de Juan Escutia envuelto en nuestro lábaro patrio para evitar que el ejército invasor se apropiara de nuestra enseña tricolor. Nuestra imaginación en aquellos tiempos volaba y nos hinchábamos de un mexicanismo increíble, dio un amor a esa historia y siempre, siempre sentíamos el fervor que esos niños héroes sintieron. Les recuerdo que esa batalla injusta 100% fue cuando después de los tratados de Velasco, donde Santa Ana entregaba más, casi, más de la mitad del territorio nacional y que Estados Unidos se apropia de Texas, pero al no ponerse de acuerdo con los límites geográficos, Estados Unidos quería venirse hasta el río Bravo como finalmente lo logró y México no, decía que ellos habían firmado hasta la ribera del río de la Nuez. Estados Unidos, el presidente Paul envió a Zacarías Taylor para, para poder evitar que el ejército mexicano tratara de recuperar Texas. Y así Zacarías llegó por Monterrey, luego estuvo en Saltillo, y ahí, ahí va a suceder una de las increíbles acciones del presidente, once veces presidente Antonio Santa Ana. que hizo en la batalla de la Angostura del febrero 22 de 1847, habiéndole derrotado a Zacarías, en lugar de ventar, de perseguirlo y rematar y finiquitar con un triunfo, lo que hizo Antonio López de Santana, se fue hacia San Luis Potosí. Y esa acción que evitó que todos los mexicanos nos sintieran, se sintieran en ese tiempo triunfadores, vencedores, llenos de heroísmo, se sintió como una derrota y así va a ser. Porque después, el presidente de Estados Unidos va a mandar a Winfield Scott, otro aguerrido general, que va a llegar por Veracruz, se va a posicionar de Veracruz, va a avanzar hasta la Ciudad de México, y va a tener las batallas de Cerro Bordo, del Molino del Rey, y finalmente, y finalmente, la batalla de Chapultepec. Donde el 13 de septiembre, 832 hombres, únicamente con 7 cañones, quisieron detener al ejército invasor. Y a pesar que los jóvenes cadetes del colegio militar se les había dicho que no peleaban, que se retiraran, ellos, nuestros niños héroes, enfrentaron. Y hoy, en estos tiempos, debemos de tomar su ejemplo de valentía y patriotismo para defender a la patria de tantas, tantas situaciones que nos acosan. En aquellos tiempos, se perdió porque el país estaba dividido entre conservadores y liberales. Estaba dividido entre los que apoyaban a la iglesia y los que no la apoyaban. Estaban divididos entre las distintas clases sociales. No fue posible, en esos momentos, sostener la unidad nacional para derrotar al enemigo. Hubiera sido fácil, pero el hubiera no existe. Hoy, recordemos a nuestros niños héroes, con el mismo orgullo y sentimiento de nacionalismo que lo tuvimos allá en nuestra infancia, para que las actuales generaciones, los niños de ahorita, también vivan esta historia. Se le imaginen, la sientan y el día de mañana crezcan como mexicanos orgullosos de su historia. Gracias.